Y vosotros habéis tenido un cambio de vida que os ha afectado mucho el tema de la fama, os molesta... Bueno, no me molesta. A mí realmente la gente se porta súper bien conmigo, entonces no tengo ninguna pega. Gano más dinero, trabajo haciendo música, que es lo que realmente me flipa, o sea, no tengo ninguna pega. Así que yo agradecido con toda la gente que me apoya y se lo pega, la verdad. Y de hecho, yo creo que pasa a vosotros también, hay gente que os apoya, que os apoya, que tú dices, hermano, ¿cómo coño puedo agradecerle yo a esta gente que me escribe a diario la energía que me transmiten, sabes? Es como imposible de ejecutar ese... reciprocarle ese cariño. Y es un peso que yo llevo a mi hermano a decir, hermano, ¿cómo os puedo agradecer todo lo que habláis de mí y toda la positividad que me dais? Con un nuevo disco. Toma. ¿Estás metiendo? ¿Estás preparando? Hay cosillas, hay cosillas. El coupé fue hace dos años ya, casi, ¿no? ¿Eh? ¿Coupé de hace dos años? ¿Coupé de hace dos años o uno o algo así? Un poco más de uno igual. Ah, pero hay cosillas, hay cosillas, tío. Eso que has comentado me parece curioso, tío. Yo opino igual cuando alguien te para y tal y lo ves tan emocionado, tan agradecido, que tú dices, hostia, le dices gracias, pero es que dices, tío, gracias no me parece una polla. En plan, no puedes realmente... La forma de hacerlo es, en tu caso, pues haciendo música, haciendo lo que le gusta que hagas, ¿sabes? Werlyb, ya echaste cinco fotos delante de mí en el festival. ¿Qué estás diciendo? No, no, no. ¿Qué me estás contando? Qué polla. También llega un nivel, a lo mejor, de estrés, por ejemplo, en tu caso, que tienes muchos más seguidores que ya hay un momento en el que no puedes más. No, pues nosotros, de hecho, hablamos que dijimos, tío, ojalá rechazar alguna foto a veces, pero nunca lo hemos hecho. Bueno, yo al menos nunca lo he hecho. Eso dije porque a veces estaba agobiado, pero es que digo, tío, yo no puedo, a mí se acerca, no puedes bien grande. ¿Qué voy a decir? ¿No te hagas una foto conmigo? Es imposible, hermano. No puedes, tío. A mí me parece, de hijo de puta, incluso aunque tenga, a veces pasa, tío. Estaba agobiado, te ha hecho 300. Claro, claro. Tienes que irte rápido, tienes prisa. A veces llegas tarde y aún así te paras. Tío, la única putada es cuando pueda llegar a unos números que mucha peña te conoce, aunque no sea fan, ¿sabes? Y a lo mejor, pues, dice, mira, una foto, ¿quién es este? Voy a hacerme una foto también, ¿sabes? El no poder distinguir de, mira, este tío aprecia, sabe lo que hace. Porque a mucha peña le suena tu nombre y no tiene ni puta idea de lo que hace. Mucha gente sí se distingue. Yo creo que yo noto, tío, cuando digo, este tío, en plan, realmente le mola lo que hago. Y cuando... ¿Y cómo lo distingues? En plan, la manera de... Siempre te dicen algo, tío. Te dicen algo que dices, qué cabrón. A ver, a veces que os veo otra vez, no. Otras veces no tiene ni puta idea. Pero otras veces sí que te para alguien que dices, tú sabes quién soy. Yo a veces lo digo. Te pido una foto a alguien. Hay alguien al lado y dice, hay una foto conmigo. Y digo, tú sabes quién soy. Porque a veces dices, tío, no, pero eres famoso, ¿no? Digo, con el mejor huevo. Y digo, tío, envío la foto y puedo ser literalmente un reportero de Antena 3, en plan... Como la broma es la que hace el hermano, que se mete a un centro comercial a un tío, le ponen cuatro escortas, le ponen gente haciéndose fotos y a lo mejor es mi primo, ¿sabes lo que te quiero decir?